Y muy pegajosa, y para eso está Josh, con el flow de Josh, estoy aquí bailando, nosotros pasando delicioso, ¿cómo estás? Josh Barajas en tu punto de encuentro, bienvenido compadre. Muchas gracias, muy contento de estar acá con ustedes, compartiendo a todos los televidentes también, enseñándoles lo que soy yo y mi música. Eso que ustedes llaman flow, que yo le digo viaje, tiene buen viaje esa canción. Muchas gracias, muchas gracias, sí. Buen, ¿cómo se llama eso? Feeling con la gente, ¿cómo se llama eso? La magia, la magia. La magia, sí. Este video con el que iniciamos, ¿dónde fue grabado? Porque sé que fue muy natural. Sí, bueno, el video es grabado cerca a la ciudad de Bogotá, en un departamento que se llama Boyacá. Lo queríamos así porque el departamento de Boyacá tiene unas paisajes muy hermosos, queríamos que la canción fuera así muy fresca, muy relajada. Bueno, Josh, ¿es de dónde? Yo soy de Bogotá, pero yo acá a Medellín. O sea, lo que nosotros llamamos rolo. Rolo. ¿Cómo les gusta a los rolos que les digan? Bogotanos, cachacos, rolos, ¿qué es lo que más les gusta? No, nada, por el nombre. No, pero por ejemplo, nosotros estamos muy acostumbrados a que nos digan paisas. Paisas. ¿Cierto? No, rolo, rolo. ¿Rolo es como lo más común para ustedes? Sí, es lo más común para nosotros. ¿Y qué es lo que más te gusta de la ciudad de Medellín? No, todo, la verdad estoy enamorado de la ciudad de Medellín, la cultura. No, diga la verdad, ¿de la ciudad de Medellín o de alguien en la ciudad de Medellín? De la ciudad de Medellín en general. Sí, la ciudad es... ¡Qué diplomacia! Es una ciudad muy cultural, es una ciudad donde la gente tiene unos valores y principios muy definidos y cuida su propia ciudad. O sea, tú ves las calles, no hay papeles, la gente es amable, es un ambiente muy rico que se vive y estoy totalmente enamorado de la ciudad. Hombre, Jox, qué bueno esa, digamos, esa percepción que tenés de Medellín. Nosotros, pues digamos que nos esforzamos porque la gente que viene de otras ciudades o de otros países se sienta bien en nuestra ciudad. Y se enamoré de ella. Y se enamoren aquí, de la ciudad aunque sea. No, todo mundo, todo mundo se enamora de la ciudad. De hecho, yo tengo varios amigos que son del extranjero, cantantes, por ejemplo, Ken Roldán, que es de Cali y vive acá, porque Nicky Jam, J Balvin, Maluma siguen viviendo acá. Porque es una ciudad muy tranquila, donde la pasas bien, donde la gente es amable. Y bueno, siempre, siempre hay algo que hacer acá en la ciudad de Medellín. El Miami colombiano, dicen por ahí. Exactamente, es un Miami pequeño. No, Rico, qué bueno que la gente tenga esa percepción de nuestra ciudad y que les guste estar aquí. Eso es chévere, ¿no? Yo nunca había escuchado eso. De Miami pequeño, sí, claro. Vamos a institucionalizarlo entonces. Sí, ya, aquí voy aprendiendo un poquito. Listo, Jox, contanos un poquito de tu carrera, hombre, de dónde venís, de dónde saliste. No me vaya a responder lo que respondió un amigo por ahí, que usted de dónde salió, de dónde salen todos, ¿no? ¿Dónde estaba Jox? ¿Cómo he venido trabajando? ¿Qué has venido haciendo? Y porque se ve, en el trabajo se ve que no estás improvisando, que has venido haciendo un trabajo serio y que estás mostrando un buen producto. Bueno, pues yo soy un joven artista, acabo de cumplir 18 años, toda la vida he estado en la música, desde muy pequeño, desde los 6 años. Empiezo a tocar batería, guitarra, a cantar, piano, y siempre, toda la vida me gustó el reggaetón. ¿Eso es porque en la casa estabas influenciado musicalmente o de dónde saliste? No, pues, o sea, mi familia sí hay cantantes, artistas, pero por parte de papá y mamá, o sea, el núcleo familiar central, no, ninguno. Bueno, si uno no tiene ese ejemplo en la casa, ¿de dónde sale esa vaina? ¿Cómo así que desde chiquito tocando batería? O sea, ¿uno cómo se encarreta con eso sin que nadie lo influya? Bueno, pues, la música se siente, realmente es una magia porque la música no la puedes tocar, no la puedes ver, nada. Simplemente la música la sientes y vemos cómo la música nos lleva a sentir diversas cosas, amor, tristeza, felicidad. El idioma que tú no entiendes, tú sientes la vibración y te pueden gustar muchas canciones en un idioma que tú no entiendes. Exacto, entonces es la magia, realmente, la música y hacer esto es amor, es pasión, es dedicación, es dar todo lo mejor de ti para el público, para transmitir lo que tú sientes hacia las personas.